Estamos en Jaltianguis, en la Sierra Norte, la Sierra Juárez. Estamos visitando un vivero del programa Sembrando Vida. Pero miren lo que nos están exponiendo. Son todas las variedades de maíz, de frijol. Desde luego son maíces, frijoles originarios, nativos. Yo he dicho que no al maíz transgénico. Y el finado Toledo una vez me escribió una carta y me envió una pequeña escultura. Que él hizo. Pidiéndome que yo no permitiera lo del maíz transgénico. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Y poder platicar con quienes trabajan cultivando la tierra en el programa Sembrando Vida. ¿Por qué no nos explicas cómo se hizo este mural? Pues este mural se hizo con compañía de los compañeros y de la ingeniera. Se hizo en forma de maíz. Pero cada maíz tiene su proceso. Digamos que el maíz negrito, ese se siembra el mes de marzo. Y el maíz amarillo se siembra en junio. Pero se cosechan casi al mismo tiempo. Se cosecha el mes de diciembre el maíz amarillo y el maíz pinto. Se cosecha al mismo tiempo. ¿Por qué no se pueden sembrar los dos al mismo tiempo? Porque el maíz pinto le toca lo que digamos el chahuizle. No aguanta mucha lluvia. Es por eso. Y el maíz amarillo aguanta lluvia, aguanta calor, aguanta todo. Por eso se atrasa un poco y se cosecha lo mismo. Igual hablamos con el maíz blanco. El maíz blanco pues ahí se va con el maíz amarillo. No sé, es el mismo tiempo. El mismo tiempo. El maíz rojo, ese aguanta igual, aguanta mucho la calor. La calor. Y si lo siembra en tierra ceruda, digamos, donde está la tierra dura, el maíz no desciende. Esa es la cosecha de lo que es el maíz. Hablamos del frijol grueso. El frijol grueso, mucho lo sembramos dentro del maíz, dentro de la milpa. Igual es lo cosechamos uno por uno y lo trillamos y ya sale el frijol. La semilla igual, esa es la pepita. La pepita también se siembra con el maíz. Este frijol, el amarillo con negro, es el mismo, pero ese lo trabajo nomás, lo que es con el maíz pinto en el monte. Intercalado. Intercalado, intercalado. Y el frijol negro se trabaja con el maíz en tierra caliente. Este maíz, este frijol, lo que es el frijol mezclado, es pinto, digamos, tiene morado, negro, blancos. Ese no tiene, digamos, que ese no ha de ser que lo cosechen en la milpa. Ese está en la orilla de los cercos, en la palizada. Ese no hay problema. Ese no le importa la sombra, el sol. Ese está donde más elaba. Elaba ese tiene un proceso que le gusta más, un poco más la tierra de calor. De calor, porque si lo siembra uno igual en el monte, igual se chavisla. Lo que es el chícharo. Este es el chícharo y da unas bonitas flores de colores, porque es chícharo criollo. Y este, igual, se cose bonito, pues. Se cose bonito, ya sabe, lo comen o para diferentes cosas. La semilla, esta clase de semilla es la tama, la calabaza amarilla que está ahí. Esa sabe muy sabrosa, en dulce. Hablamos de el frijol delgado. Ese es el frijol negro. Y este frijol, este, payo. Ese se cosecha igual. Ese lo siembra uno con la yunta. Se siembra boleado. Boleado, pues, ese se cosecha. El chícharo. El chícharo es el mismo que este, nomás que es el tamaño que cambia. El tamaño y ese da pura flor blanca. Es el único. Por eso no está morenito como este. Este, el café. El café es de los pueblos de la rinconada, porque aquí no podemos decir mentiras, ¿no? Que se siembra aquí. Aquí no se siembra, se cosecha en otro lado. Y aquí lo trajeron los demás pueblos para que se exhiba aquí en Catianguis. Pues, ahora sí que ahí están las chilacayotas. Ese da una pepita negra que la vieron por ahí. Y, este, pues, eso son los, este, todo lo que les podemos platicar. Ahí ven la mazorca colgada. Este, mayormente usamos aquí el piscador. El piscador, ¿qué lo usan? Lo ponen uno a la cabeza y ya empiezan a echar la mazorca para atrás. ¿Para qué? Para que no vaya uno cargando un morral o algo ya con el piscador. Llega uno a donde se va a montonar, lo montona uno ahí. Lo desógeno y les dirá, no, no. El maíz que estamos viendo. Y esta es la chulada que muestra aquí los serranos y el pueblo de Catianguis. Bueno, y, este, ¿cuántos están en el programa de Sembrando Vida en Catianguis? Ahorita estamos setenta. Setenta. ¿Y hombres? Son revueltos con mujeres. Sí. Mujeres tenemos, este, son tres acá y en el otro equipo están cuatro. En este equipo vamos treinta y tres sembradores. Treinta y tres sembradores. Estamos con tres mujeres y veintinueve hombres. A ver, vamos. Lo explícan. Sí, les comentaba que en este grupo de Catianguis contamos con treinta y dos sembradores, son veintinueve hombres y tres mujeres que estemos beneficiadas con el programa de Sembrando Vida. ¿Están contentas? Gracias, sí, 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 sí. Estamos muy contentas y muy felices. Gracias por ayudarnos. Muy bien, muy bien. Pues es el derecho de ustedes y es la justicia. Nos da mucho gusto estar aquí en la Sierra Juárez. Es un privilegio que ustedes dieron, un privilegio de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, presidente. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por tomarnos en cuenta a las mujeres que nunca se había visto tomar en cuenta a las mujeres. Puro a varones. Sí, así es. Muchas gracias. Porque somos iguales. Exacto. Muchas gracias. Por eso. Bueno, vamos adelante. Gracias. Gracias.